La vida de las hadas No os preocupéis La gente solo intenta llevarse bien y tener una buena vida Todas las razas son distintas Pero que sean distintas no significa que nadie sea mejor o peor que nadie ¿Dónde está la diversidad? Tengo uno de esos en mi coche No lo pedí, pero el mundo me está mirando No pasa nada si no te caigo bien Tío, no estamos aquí para ser amigos Solo quiero saber que si la cosa se pone chunga, me vas a cubrir No puedes ocultarlo Los humanos delatan lo que sienten por la cara ¿Y qué dice mi cara? Es la cara de un humano que necesita mucho más amor con Yuval No me guiñes el ojo así, ¿eh? Se solicita ayuda a todas las unidades de Westlake Tres Adam nueve, vamos de camino No deberíamos esperar a la caballería Nosotros somos la caballería ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieto! ¿Eso es? Una varita mágica Es como un arma nuclear que concede deseos Te da lo que quieras Ser más alto o más bajo Si quieres 10 millones de dólares No vas a robar esa varita Tenemos que salir de este barrio Te van a matar a ti Luego a mí Y ya verás la que se va a liar Quieren su varita Eso no lo enseñan en la academia Ya te digo Seguirán viniendo Vamos allá ¿Y si estamos en una profecía? No estamos en una profecía Estamos en un Toyota Corolla robado ¡Suscríbete al canal!